¡Hola, hola! Espera, que se vayan conectando. Espera, que se vayan conectando. Bueno, buenas noches a toditos. Disculpen la demora del día de hoy, porque ya tuve visitas imprevistas de la familia. Me tocó atenderlos. Y como les prometí, hoy vamos a hacer la receta nuevamente del frosting, porque han tenido muchas dificultades algunos con hacer la receta. La vamos a hacer desde cero, pesando los productos, enseñándoles cómo se va a hacer el procedimiento completo, para que no tengan problemas con hacer la receta de ese frosting. Bueno, la primera receta que estaré haciendo el día de hoy va a ser la del francocho, porque tomó un poco más de tiempo. Y pues, quiero que este... A ver si nos da tiempo a sacarlo del horno para que lo vean, porque este tiene un periodo de horneado un poquito más largo que un bizcocho común y un franco común, porque tiene dos diferentes capas. Hola, saludos a Ana... Rodrigo, ¿verdad? Saludos... A todita, voy a estar esperando que se vayan conectando. Voy a esperar un poquito para comenzar. Vamos, vamos conectándose gente. Vamos, compartan, compartan el video. Denle a compartir. A los que me estén viendo, que no saben por primera vez, denle a follow. A la orden, a la orden, denle a compartir ese video para que siga llegando a más gente. Bueno... Un breve minuto de comienzo. Estamos haciendo esto. Compartir, saludo. Esto es bien importante en una cocina Nosotros los reposteros Siempre debemos tener una báscula Sea digital, sea tradicional Pero siempre tenemos que tener una báscula Importante en la cocina Bien importante Saludos, saludos Si van compartiendo el video Dale que me espera que ya estamos Casi en los 60 La receta del día de hoy es flancocho Y voy a estar repitiendo la receta del frosting También la voy a repasar Y la voy a hacer desde cero Para que aquellos que se le ha hecho Dificultoso hacerlo a la receta Que le queda líquido o algo Vean las cantidades exactas Y vean el proceso desde cero Bueno ya yo creo que hay Bastantes conectados Voy a comenzar con la receta del día de hoy Porque para darle luego Estoy presentando aquí Mis ingredientes del día de hoy son Un segundito aquí A lo que cambio la cámara Aquí tengo 4 huevos enteros Una lata de leche condensada Que serían 12 onzas de leche condensada Un queso crema de 8 onzas Todo el lado de leche carnation De leche evaporada Vamos a hacer el primer paso Sería el flan Aquí tengo también Una taza de azúcar Que la voy a estar invirtiendo aquí Para hacer el caramelo Que es lo primero que voy a hacer Mirar la cámara Lo primero que voy a hacer es el caramelo En mi caso yo siempre hago el caramelo Lo pueden hacer En una cacerola O en una ollita En una ollita o algo Pero en mi caso Lo hago en el microondas Un secreto que tengo Porque me queda perfecto No se me quema Me queda el color que yo quiero Un caramelo bonito Y lo hago en el microondas Siempre que lo hago Voy a coger un cuarto de taza de agua Por una taza de azúcar Aquí te estoy midiendo Un cuarto de taza de agua Por una taza de azúcar Mezclo bien mi agua Con el azúcar Y a esto lo voy a dar Cinco minutitos en el microondas Tengo aquí Una taza de azúcar Con un cuarto de taza de agua Por cinco minutos De cinco minutos A cinco minutos y medio Hago un buen caramelo Lo voy a poner en el microondas A lo que le seguimos Con los demás pasos Ya coloqué la taza Con el caramelo Para hacer el caramelo Los siguientes ingredientes son Tengo cuatro tazas Cuatro huevos enteros 12 onzas de leche condensada Dos latas de leche carnation Leche evaporada No tiene que ser carnation Puede ser la marca económica Que a quien más le guste Y ocho onzas de queso crema Vamos a hacer un flan de queso Primero Para luego continuar Con la receta Que sería el flan cocho La primera capa Siempre que se le hace A esta receta Es el El flan Que va a la parte de abajo Y en la parte de arriba Le echamos la mezcla de bizcocho En este momento Vamos a hacer La receta Del Del flan de queso ¿Qué? Sí Ya ven Tengo Ocho onzas De queso crema Esto lo vamos a hacer En la licuadora En el procesador Delegan a compartir el video Ya eché ahí El queso En la licuadora Estoy colocando ahora La leche condensada Tengo una lata completa De leche condensada Que equivale Son Equivalen A 12 onzas A 11 onzas De leche condensada Estoy agregando Los 4 huevos Hay recetas De queso De flan de queso Que Llevan Algunas Llevan Algunos 6 a 7 huevos Pero en esta A mi me gusta Que tenga una Conciencia Suavecita Le echo 4 huevos Solamente Mi vainilla Favorita Echarle una cucharadita De vainilla En mi caso Me encanta Esta vainilla Exquisita Una cucharadita De vainilla Luego Yo voy a estar Poniendo La La receta La receta Luego la colocaré En la página Pero por el momento Voy a Explicarla Aquí Colocando la leche Evaporada Esto es bien sencillo Esto es poner Todo en la licuadora Todos los ingredientes Después que estén bien Las medidas Exactas La licuadora Se muele bien Y ya está Listo la mezcla De flan Entre eso También estaré pronto Haciendo La de Fred Macarro Me la están pidiendo Mucho Si la voy a hacer Pero pasa que Estoy contando Con Con el tiempo Y quiero ir Paso a paso Porque si le doy Todas las recetas De un cantazo Luego no tengo que darle La idea es Coger poco a poco Por esa clase Viene pronto La de Fred Macarro Ahora ya Trituró el queso Se mezclaró Todos los ingredientes Voy a meterle La paleta Un poquito Porque tiene Un poco de la leche Condensada Pegada En el borde Y no se mezcló Bien completa Para que Me quede una mezcla Pareja Y bonita Voy a Que se mezclen Bien Todos los ingredientes Que se me lleno De más de aire Así Mira mi gente También le voy a decir Que se suscriba A mi canal A mi nuevo canal De YouTube Ya lo tengo Ya hice El canal de YouTube El canal de YouTube Y entonces Ahí estarán Todos mis videos De la receta Todo Va a estar En el canal de YouTube Todos estos videos Que estamos haciendo Acá Luego los verán En mi canal de YouTube Para aquellos Que no los encuentren Me van a encontrar Como Chef Johnny K Right Willy Como Johnny K ¿Verdad? Como Johnny K Me van a encontrar En En YouTube Bueno Ya termino Caramelo Le falta un poquito Le di un minutito más Está entre De 5 A 6 minutos El caramelo Y le voy a mostrar Como queda de bonito Y aquí tengo Lista la mezcla De flan Voy retirando Lo que no voy a usar Para no tener Un reguero aquí Bueno A los que se están Conectando ahora Denle a compartir Denle en Cheo Compartan Denle en follow A mi página Y a todos Los que se están Viendo el video Ahora Estamos haciendo La receta Del flanco 8 Y luego De esta receta Voy a estar Refrescando nuevamente La del frosting De Mi receta Del frosting Que la estaré Haciendo de nuevo Para aquellos Que no le salen Aquellos que me envían Mensajes a Limbo Pronto Le contesto También Y Yo me tomo La desgracia De contestarle A uno A uno Pero a veces Estoy un poquito Ocupado Y no le contesto Muy rápido Pero es que son Muchos a veces Que me escriben Falta bien poquito Bien poquito Mi caramelo En caso así A mi me gusta Darle 30 segundos 30 segundos 30 segundos Para que no se me vaya A quemar Porque tiende a quemarse Muy rápido Cuando se hace En el microondas Les muestro Para este flancocho No voy a hacer Un bizcocho De cero Foscrash No voy a hacer Un porqué Porque me sabría Muy costoso Y esto En este caso Voy a usar Mezcla lista La de premezcla Que es la Betty Crackers Bizcocho de vainilla Esta es la que Estaremos haciendo En el día de hoy Para Para el bizcocho Para el flancocho Aquí ya está listo Mi caramelo ¿Vieron que lindo Queda en el microondas? Mira Bonito Sin cristalización Bien bonito El caramelo Caramelo Bien 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 bonito Color perfecto No sobre No quemado No me va a quemar No me va a quemar No me va a dar El sabor quemado El flancocho Ni nada Porque mira Mira que lindo queda Le di exactamente 6 minutos En el microondas Y mira que lindo quedo Y ya Tengo el molde Este es un molde De 9x3 Este es un molde 9x3 Voy a vertir Mi caramelo Que cubra Toda la parte De abajo Mira que lindo Este caramelo Bien bonito Y aquí tengo ahora La mezcla De flan La voy a incorporar Ahora ¿Qué qué? ¿Cómo altera Los bizcochos de cajita? Pues yo los altero Los bizcochos de cajita Yo le juego Si le puedo agregar Un poquito más de vainilla Puedo hacer un merenguito Si quiere que quede más esponjoso Puede Incorporarle Un merengue Se lo incorpora Le cambio La cantidad que hice de agua La cambio por leche De esa manera Los podemos ir alterando Bien fácil Conjugar con ellos Pero el consejo Que le doy Nunca Nunca le den Un bizcocho de cajita A un cliente Porque eso es bien desagradable A mi me pasó Me ha pasado Varias veces Que me lo han dado ¿Qué? Ah ya 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 El de ellos sabe Yo te expliqué Que estoy usando El bizcocho de cajita Ahora Porque Es muy trabajoso Hacer un cake Desde cero Para hacer un flancocho Para la casa Y es más fácil Pues ir al supermercado En este caso Y usar la premezcla La media del caramelo Que utilice ahora Fue Una taza de azúcar Por un cuarto de taza de agua Y la coloque En el microondas Aquí tengo mi mezcla Mi premezcla Esta premezcla Es bien Bien fácil de hacer En este caso Tengo un segundito De ver por ahí Estoy buscando mi otro Otro método De De medir las cantidades Es pesándola En este caso Lo voy a hacer pesado Luego le voy a explicar La cantidad exacta De cuánto es Una taza En fluido Y cuánto es Una taza En volumen Que es bien diferente Que es peso Diferente En este caso Me pide aceite vegetal Le voy a incorporar Lo aceite vegetal Me pide Tres cuartos De taza Esta receta Esta receta Mira La receta de esta Viene a la parte De atrás De las cajitas Viene a la parte De atrás Lo que pasa Como estoy utilizando La báscula Para pesarlo Es lo mismo Para que no se me vaya A confundir Que es otra receta No es la misma receta De la cajita Lo único Que estoy utilizando La báscula Para hacerlo A las medidas pesadas Compartan el video Compartan el video Me viene a compartir Me viene a compartir A ese video Mezclo a velocidad Mezclo a velocidad baja Que ya tenga toda Lo que ya tenga todo Lo mezclo Con velocidad alta Ya me voy a ir fregando Esto un momentito Aquí Tampito Para Cambio que termine esto Lo ponga al horno Seguir con la mezcla Del próximo Por aquí voy un segundo Ya tengo mi premezcla Hecha Ya lista Queda igualita Lo único que use Cantidades En este caso No use la taza Si no Use la báscula En este caso Tengo ya aquí La mezcla del flan Que la había hecho anteriormente Siempre es importante Que ponga la mezcla Del flan primero Y luego la del cake Porque no le va a subir No sube Porque la masa La masa del flan Es más líquida La La del cake Es más espesa Y no tiende a subir Simplemente abierto ahí En este caso Utiliza un molde De 9x3 9x3 Importante el tiempo De la cocción De este flancocho Es un poco Es un poco más Es un poco más largo Tiene a tomarse Casi una hora Una hora y 10 A 3.50 Lo estoy horneando A 3.50 Y bien importante En esto es Que lo coloque En baño de maría Nunca horneen Esto directo Porque se rompe La mezcla del flan Y anterior de eso También se quema El caramelo Toma un segundito Aquí En caso Tengo una plaquita Aquí Para colocarlo Esto lo desmoldaré También mañana Lo voy a hacer Un videito Desmoldar Desmoldando El flancocho Solamente Para que lo vean No voy a estar dando Recetas Simplemente Que habrá Que vean Cómo queda Porque no lo puedo Desmoldar No lo puedo Desmoldar Hoy mismo Porque Se tiende a romper Porque va a estar caliente Va a estar muy caliente Ya lo tengo Aquí la mezcla Del flancocho Completo Ahora Colocarlo En el horno Aproximadamente De 45 minutos A una hora A 3.50 Tarda esto Ya tengo El horno Precalentado A 3.50 Te colócalo En el horno En un baño En maría Asustó Bueno Ahora vean Vuelvo acá Lo siguiente Que vamos a hacer Ahora Ya expliqué Un poco La mezcla Del flancocho Luego la voy a estar Repasando Y la voy a poner En la página Lo siguiente Que voy a hacer Ahora Es volver A empezar Con la mezcla Del frosting Con la receta Del frosting Porque Muchos Me han enviado Inbox Diciéndome Que la mezcla Queda muy líquida En mi caso O están haciendo Las medidas mal O algo está pasando Pero algo Un paso Están haciendo Mal Para esa receta Del frosting Porque Es una receta Que es bien Yo la modifico Un poco Y es bien fácil De hacer Bueno Voy a A darle una fregadita A lo que tengo Aquí un momentito Y rápido Vengo para explicar Esa receta No se me vaya No se me vaya Lo comienzo De nuevo Aquí ahora Rapidito Bueno Ya estamos Aquí de nuevo Estaba Lavando La tacita De medir La vamos a utilizar Ahora Que tenía un poco De caramelo Todavía Bueno Vamos a empezar La La receta De frosting Ahora Para los que No lo habían visto Que me han tenido Disfrutado Esta es la parte Bien importante Para ustedes Que quieran hacerse Frosting Voy a empezar Ahora con el proceso De hacerse Esa receta Voy a empezar Midiendo Y pesando Los ingredientes Para que vean Que las medidas Son exactas Y Algo Están Un paso Están haciendo Que no No es debido Y se le está Dañando La receta Aquí tengo La manteca Crisco Manteca vegetal Esos son Los ingredientes Del frosting Manteca vegetal El heavy Whick cream Esto es lo que Utilizo Para eso La mantequilla Que son 8 onzas De mantequilla Media libra Y la vainilla Y la barrita Dice la cantidad Que son Media libra Aquí lo dice Media libra De mantequilla Que son 8 onzas A la mantequilla Debe estar La temperatura También Temperatura ambiente Para que creme Mejor Y Y quede Mucho mejor Aquí tengo Una taza De miel Una taza De miel Sólido Que es la que voy a utilizar Para medir La La manteca Tengo 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 Hay que hacer Bien importante La taza Exacta Yo hago la taza De que quede Exacta Mira Una taza De manteca Exacta Una 8 onzas De mantequilla La taza De manteca Primer paso Es importante Cremar bien La mantequilla Y la manteca Vamos a utilizar Para esto Vamos a utilizar La paleta Mostrando Vamos a mostrarle Como La manteca Y la manteca Ven como va cremando Que queda Estaba a temperatura ambiente Va quedando Un poco más blanca Va subiendo Para los que querían Saber la receta De frosting Ya ves Por tanto Bien importante Que la mantequilla Este A temperatura Para una vez Que le incorporen La manteca Quede bien Quede bien Vuelvo Para aquellos Que están llegando Estoy haciendo La receta De frosting Anteriormente Hice la receta De Del plan 8 Y repasando La de frosting Mira Aquí le muestro Una taza 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 y media Taza Taza y media Taza y media De crema de leche Exacto Taza y media De heavy whipped cream Que esto es la cantidad Que yo siempre Comúnmente Le echo A este frosting Y no me queda líquido Te voy a mostrar Quizás es que también Tienen que dejarlo Batir un poco más Para que la crema De leche Haga el efecto De que se está Haciendo como Si fuera un whipped cream Y su ama Y ayuda a empezar Este frosting Tengo aquí Un paquete De 2 libras De azúcar 32 onzas 2 libras De azúcar Impalpable Azúcar 10X En este caso No la voy a cernir Siempre Siempre se debe cernir La La azúcar Siempre se debe cernir Porque Algunas veces Tiene grumos Que dice que ya viene cernida Igual que la harina En este caso Yo no la voy a cernir Porque no lo voy a utilizar Para ningún tipo De cake Simplemente Estoy repasando La La receta Una vez que tengo aquí Déjenme llevármelo para acá Que estoy grabando En mi teléfono A ver como queda Simplemente Esto no tiene azúcar Esta es simplemente La manteca Con la mantequilla En el caso Le voy a agregar Un poco de azúcar Un poquito de azúcar Le voy a poner A ver si va a bajar Para que vaya mezclando Ven como va cogiendo De eso Y sigo echando el azúcar Poquito a poco Y ven Estoy incorporando El azúcar Poco a poco Lo último Que le incorporo Es el sabor Y Lo último Que le voy a incorporar A esta receta De frosting Es el sabor Ven que va quedando Más durito Ahí voy Le tienen que echar La bolsita entera A las dos libras Una vez que Ahí Y hacerse un torturado Lo voy a agregar Unirlo A velocidad más alta A velocidad más alta Lo próximo Que voy a agregar Es la taza y media De crema de leche No me voy a agregar Esto Estoy agregando ¿Ves? Poco a poco La crema Poco a poco Se la voy agregando Si le echo la crema Toda de cantazo También me puede quedar líquido ¿Por qué? No le doy tiempo A que la crema Coja aire De que cuando se esté Mezclando Vaya cogiendo aire Por eso tengo que echarla Bien importante Poco a poco No la puedo tirar Toda de cantazo Porque si no Se me vuelve una sopa El frosting ¿Lo ven? ¿Ves cómo va quedando? Para aquellos que Esto quizás es lo que están haciendo más Que le están echando Todo el El líquido de cantazo De una vez Y no No le dan tiempo A que suba El frosting ¿Ves? Mira Se lo voy a echar completito Una taza y media Vean Y ahí se acabó Taza y media De crema de leche Vacía ¿Ven? Que me queda bien firme Ahora Ahora Luego de que Ya me quedo bastante firme Para que me quede más firme Y coja un poco más de aire ¿Ves? Que no que queda líquido Que a los que están quedando líquidos Algo están haciendo mal Ahora voy a cambiar La paleta Por el wick Pero primero que nada Voy a Lo que está en los bordes Lo voy a poner en él Para que se mezcle bien Y se me mezcla parejo El frosting Y echarle Ahora le voy a incorporar La cucharadita de vainilla Que no debí de echársela Porque No lo voy a utilizar Pero me gusta echársela Como quiera En este caso Una cucharadita De esta vainilla Es vainilla paste Es más fuerte Que la vainilla regular Por eso me ve Que la uso mucho En cucharadita Porque es bien fuerte Esta vainilla Voy a sacar Esto de aquí Recogiendo Esto aquí Un segundito Un segundito Que es que vea Para seguir explicándole Recuerda un poquito Esto aquí No me gusta tener El reguero Bueno Ya hice aquí Ya lo tenía Ya mezclado Completo Le agregué La taza Y media de crema Lo voy a batir Con el whip Para darle un poco De que me quede Más fluffy Y incorporarle Un poco más de aire A la mezcla Y aquí De nuevamente Buscando Una manga Y una punta Para volverla Me voy a explicar Me voy a explicar En este caso Lo batío Como En unos tres minutos Creo que en cuatro minutos Y simplemente Lo batí Para darle Un poquito más De aire Buscar que me quede Así Así de fluffy ¿Ves? Es un frosting Que queda espectacularmente Bueno Lo puedo usar Para el clima caliente También Estacando todo esto De aquí Para Seguir mostrándole Mostrándole aquí Mira Como me queda Como me queda Ese frosting Mira eso Déjenme traerlo Para este lado Para mostrarle Mejor Voy a mostrarle Mejor Mira Se supone Que le queda así Parece un whipped cream Pero no es un whipped cream Es frosting Y tiene más o menos Ese color Y puede ser Más o menos Esa consistencia Pero no Un poquito más firme ¿Ves? Que le paso el espalda Y mira que El licecito queda Y sabe como Un saborcito A helado Bien bueno Ahora le voy a mostrar Le voy a mostrar Nuevamente Como queda Cuando no lo utiliza Para Para decorar Con las flores Yo estoy usando Una M1 Que le hace La rosita Para mostrarle Como queda Este frosting Porque Me da pesar Que me digan Que no le está saliendo La receta Y este frosting Es espectacularmente bueno Es que yo siempre Utilizo Para mis cakes De un frosting Que queda firme Déjame acercar Un poquito Esto por acá Ay Disculpenme Ahí Para que vean Como queda Este frosting ¿Ven? Frosting firme ¿Ven? ¿Ven? Le hago la rosita Y bonita Y bonita quedan Este frosting Es un Es un éxito ¿Ven? Aquellos ya vieron Por qué Puede ser Uno de los motivos Que le quede Líquido El frosting Es quizás Que le echen El líquido Todo de un Cantazo Y en este caso Y en este caso Yo lo incorporé Poco a poco En forma de hilo Para Esas florecitas Quedan bien bonitas Y firme No se cae Hacerle dos o tres Cositas Más aquí Para hacer la trencita También lo pueden utilizar ¿Ve? Ay, vení malíto Por ahí volando ¿Ai, chiquí, papá? Sí A mí me gusta mucho Este frosting Miren esta belleza De flores Cómo quedan Miren qué belleza Y bonitas Quedan con Con ese frosting Esto es Esto es lo que yo espero ver Ahora que Que intenten Hacer la receta Del frosting De nuevo Yo le eché Dos libras De sasta De De azúcar Taza y media De crema de leche De crema de leche Sí, de crema de leche A Una cucharadita De vainilla Pero si no tienen Esta vainilla Pueden utilizar Vainilla regular Y Ocho onzas De Mantequilla Una taza De sasta De crema De Manteca vegetal Discúlpame Que estoy un poco Confundido La azúcar No La azúcar Yo le eché Son dos libras Exactas La azúcar Es bien importante Medirle Todo En este caso Yo lo hice Así a ojo Dado caso Si tienen una báscula Utilícenla Para pesar Antes de los productos Antes de utilizarlo La taza de medir Tienen que tener Exactamente Taza y media De crema de leche Importante Que lo incorporen Poco a poco No la pueden tirar De cantazo Porque se le va A volver el agua El frosting Porque no le dan Tiempo Para que la crema De leche Coja aire Y se crema Se vuelva La crema Batida Que sería el whiskering Son dos libras De sasta Para el frosting Dos libras De sasta De mantequilla De mantequilla De azúcar Discúlpame Que estoy Aquí Dos libras Te puedo verificar Porque no estoy seguro Si es igualito A un kilo Tengo que verificar Primero Antes de contestarte Decirte si Que busquen Que el frosting Tiro a la medida Este A un kilo A la medida Exacta Porque realmente No tengo la respuesta Ahora mismo Y no te la podía Darte algo erróneo Que después Te salga mal Si Este frosting Yo lo uso Para afuera Y aquí En estos días Hubo un calor De De 100 grados Y este Es el frosting Que yo utilizo Y en caso De guardarlo Lo voy a guardar En la nevera Un kilo Son dos libras ¿Verdad? Si 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 Son dos libras Para guardarlo En dado caso Este frosting Lo puedes guardar En la nevera Te dura Más o menos Tiro a cuatro días Porque tiene crema de leche Este Afuera Si lo dejan afuera Pues solamente un día No lo pueden No lo pueden Dejar más de un día Afuera de la nevera En la nevera Se pone duro En la nevera Se tiende a poner duro El frosting ¿Qué van a hacer? Antes de utilizarlo Lo sacan con tiempo Y lo vuelven Y lo baten Que queda Como si Estuviera acabadito De hacer Pero tienen que Sacarlo con tiempo A que coja Temperatura ambiente Y vuelva a tender La consistencia No se le van a formar Grumos No va a quedar Grumoso Nada de eso Nada de eso Va a quedar Como si estuviera Acabadito de hacer Estas cosas pasan Es con mi teléfono Se me cabe caer Porque mi chico Está jugando La parte de atrás De ahí Y Me tumbó El teléfono Espero que les haya gustado Este live Ya los voy a estar dejando Porque Mañana trabajo Tempranito Y nada El flancocho No va a estar hoy Mañana yo les voy a mostrar Como quedó Como lo voy a desmoldar Y todo eso Para que estén pendientes Para que lo vean Porque es un proceso largo Del flancocho No lo pueden desmoldar Caliente Es importante Tienen que desmoldar Los fríos Para que quede bien Y salga bonito Y no se les rompa El flancocho De abajo Si Mira Ahora yo no se que está pasando Se me están metiendo Muchos Escarabajos De esos escarabajos Ahora aquí Y estas cosas Pasan Pero nada Los voy a estar dejando Y se me cuidan Espero verlos mañana En el próximo live Para que vean Como desmoldo eso No voy a hacer Vuelvo y repito No voy a tardar Ningún tipo de receta No voy a dar receta Ninguna Mañana Simplemente mañana Voy a desmoldar El flancocho Para que vean Como quedó El producto final Del live de hoy Nada Espero que les haya gustado Y Denle like Compartir a la página Síganme en mi página De YouTube Johnny Cake Ahí me van a conseguir En mi otra página De De Facebook Chef Otero Chef Johnny Otero También me pueden conseguir ChefOtero.com Que ese sería mi website Ahí también recibo mensajes Que nada Los veo Y gracias un montón Por Por seguirme Y seguir mis consejos Espero que les haya gustado Linda noche a todos Y esto